...apoyar y estrechar los lazos con las diferentes autoridades por el bien de la sociedad, de la comunidad, del pueblo. Yo ya conozco el Estado, yo estuve aquí en 2004, 2005, 2006, de su jefe de Estado Mayor de la región. Lo único que va a pasar es que me acalice un poquito y tengan la plena seguridad que se va a estrechar al máximo la coordinación con las diferentes autoridades. ¿Qué sabe del Estado usted? ¿Qué es lo que tiene conocimiento? Lo mismo que ustedes. ¿Qué trabajos deja pendiente el anterior comandante que usted va a reanudar? Como se dieron cuenta, acabo de recibir la zona, hoy la estoy recibiendo. ¿Pena le avisaron este fin o...? Ayer. ¿Usted dónde estaba antes? En la pacífica ciudad Juar, Chihuahua. ¿Qué cargos que nos puede platicar un poquito de su currículum? Bien, pues como ya oyeron, soy un oficial diplomado de Estado Mayor, hice una maestría en la Federación de Rusia, tengo la maestría en Seguridad y Defensa Nacional, fui comandante de un batallón de fuerzas especiales, comandante de una brigada de fuerzas especiales, jefe de Estado Mayor en la 34 zona militar en Chetumal, Quintana Roo. Fui su jefe operativo del Centro Nacional de Adiestramiento, fui comandante del Centro de Adiestramiento Regional más grande de la República, y vengo de ser comandante de la Guardiación Militar de Ciudad Juar y Chihuahua. Señor, con todos esos conocimientos, ¿le pueden permitir elaborar las estrategias? ¿Es el oficial para atender el tema del robo de hidrocarburo, por ejemplo, cuando Guanajuato se ubican en el primer lugar? Si nos ponemos como en el teatro, primero una pregunta y luego otra pregunta, yo creo que sí, nos vamos a entender y les voy a contestar. Este es el tema del robo de hidrocarburo. Exactamente, ¿no? Si vamos a hacer eso, que con toda su experiencia va a poder acabar con este problema y acabar con el crimen organizado. Yo no le puedo asegurar ni garantizar eso. Yo lo que sí le puedo decir es que vamos a hacer todo, todo, todas las coordinaciones, todos los operativos que nos sean posibles con tal de reducir esos índices. Pero yo no le puedo decir que voy a acabar con eso. Nadie se lo puede asegurar ni se lo puede garantizar. Pero de que por el esfuerzo, por el trabajo de todo el personal jurisdiccionado en la 16 Zona Militar, no va a quedar. Y vamos a hacer todo, todo lo que esté a nuestro alcance y las posibilidades en estrecha coordinación y en apoyo de las fuerzas de seguridad pública porque se reduzcan estos índices y la sociedad puede estar más tranquila. En el tema de inseguridad se ha hablado mucho ahora de los ataques que han sufrido los elementos de seguridad del Estado. ¿Usted tiene conocimiento de esta situación? Sí veo y oigo las noticias. Hay que hacer un análisis minucioso a conciencia de qué grupos fueron los que hicieron estos ataques, contra qué los hicieron y por qué los hicieron. Y una vez teniendo todos los elementos de juicio, podría yo responderle bien a su pregunta. Sin tener un análisis concreto, pues yo divagaría y le estuviera dando mala información y informaría más a la sociedad y es lo que menos quiero. General, ¿cuál es la radiografía? ¿Tenía el encargo de seguir en el tema de atender el mando único en el caso de Salamanca y el encabezado de las acciones? ¿Usted seguirá encabezando esas acciones? Lo más seguro es que así me lo ordenen. Al tomar el mando de la decimosexta zona militar, tomo todas las responsabilidades que había y todas las órdenes que tenía de los operativos que tenía el anterior comandante, ya van a recaer. Entonces eso es lo más seguro. ¿Cuál es la radiografía que le presentan a usted al momento de llegar aquí al Estado? La radiografía en la situación, más allá de lo que podemos o no informar los medios. Eso se lo podría decir en otra ocasión. Ahorita vamos a reunirnos con todo el grupo de coordinación, no nomás militar, todo el grupo de coordinación. Voy a ver qué tiene cada una de las instancias de seguridad de nosotros y en base a eso ya le podría yo contestar. Dice usted que se va a fortalecer más la relación y la coordinación, es decir, que no se estaba coordinando adecuadamente. Yo no dije esas palabras. No, por eso le estoy preguntando. Usted lo está diciendo. Le estoy preguntando si es eso. No, yo vengo llegando. La coordinación existe, tan existe que hay fuerzas de intervención rápidas, de reacción rápidas, que están trabajando en forma coordinada con las diferentes autoridades. Tenemos en León, si mal no recuerdo, tenemos dos fuerzas rápidas, dos fuerzas de intervención rápida. Eso nos da a ver que hay coordinación. Yo lo que estoy diciendo es que las vamos a estrechar aún más. Vamos a estrechar más esta coordinación. Vamos a ver en dónde o en qué está fallando para poder lograr reducir esos índices. Y en base a esta estrecha, a esta coordinación lo vamos a saber. Señor, habrá una estrategia especial.